Una de las últimas reformas a la Constitución, estipulada en el artículo primero, párrafo 5. Mandata. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas. La discriminación, aunque está prohibida de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una práctica común en nuestro país. En la sociedad hay diferentes sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de sus derechos y, por tanto, de discriminación. Por ejemplo, las personas con discapacidad, entre otros. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral presenta una serie de cápsulas informativas dirigidas tanto al propio personal del Instituto como al público en general, para que se conozcan las acciones institucionales que se llevan a cabo para que la ciudadanía mexicana pueda ejercer su voto en las mejores condiciones y, por tanto, sin discriminación. Los partidos políticos en México tienen la obligación de programar, respecto del financiamiento público ordinario que reciban en un año, un monto equivalente para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, en un porcentaje del 3%. Estas cantidades que destinan los partidos políticos deben programarlas mediante proyectos, los cuales presentan de manera anual, con objetivos, metas e indicadores. Para el ejercicio de 2015, deberán destinar un presupuesto total de $117,286,374 pesos. Estos son los partidos políticos nacionales. No obstante, en las entidades federativas, los partidos políticos, tanto nacionales como locales, deberán programar igualmente los presupuestos que les destinen con prerrogativa estatal. Los partidos políticos deben presentar a la Unidad Técnica de Fiscalización un programa anual de trabajo. Nosotros lo denominamos PAT. El PAT integra un conjunto de proyectos, los cuales fundamentalmente están clasificados en tres rubros de gasto. El primero es la capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer. Ahí se presentan talleres, cursos. El segundo rubro es investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados. Fundamentalmente ahí los partidos políticos tienen la oportunidad de medir los avances o retrocesos que van generando sus proyectos del PAT a través de investigar mediante estudios cuantitativos o cualitativos cuáles son las brechas de género que deben inclusive resolverse desde el interior del partido político y en la población en la cual ellos van implementando sus proyectos del PAT. El tercer rubro es divulgación y difusión. Ahí tanto se hacen revistas, proyectos de videoteca, diversas actividades que tengan como fin generar conocimientos, aptitudes y habilidades de liderazgo para el ejercicio político de las mujeres. Ahora bien, también debemos hablar de aquellas actividades que no están o no son aceptables por la Unidad Técnica de Fiscalización para el programa anual de trabajo. Ahora bien, es importante mencionar que las organizaciones de la sociedad civil han dado un seguimiento estricto al gasto programado. En ese sentido, de la mano con el Instituto Nacional Electoral, realizaron el reglamento de fiscalización. Durante este trabajo coordinado, nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran las prácticas de comprobación de gasto que, si bien nunca se han aceptado por parte de la autoridad, pudieran generar gastos que no deben aceptarse en materia de los proyectos del programa anual de trabajo. Voy a enumerar algunos elementos que no deben aceptarse, que no son aceptados por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización. Gastos, por ejemplo, por concepto de agua, luz, que corresponden a actividades ordinarias que no se relacionan con los proyectos. Erogaciones, por concepto de campañas, de difusión de sus candidatas y candidatos. Aquellos diagnósticos, estudios que tienen como por objeto evaluar las condiciones del partido o bien preparar a sus dirigentes en el desempeño de sus cargos. Actividades por concepto de diagnósticos, de preferencia electoral o de conocimiento de la ciudadanía para el posicionamiento de problemas nacionales en medios de comunicación. La celebración de reuniones, aniversarios, congresos, reuniones administrativas, tampoco pueden ser objeto de los proyectos del PAC. Habrá que hacer un matiz aquí mencionando que las conmemoraciones tan importantes como son el Día Internacional de la Mujer pueden realizarse, pero siempre de la mano de la programación. Esto es, identificando cuál es la población objetivo, una meta, y haciendo una evaluación tanto diagnóstico de entrada como de salida, donde se identifique que plenamente las mujeres asistentes a este evento obtuvieron conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio político de las mujeres. Finalmente, un gasto que tampoco ha sido considerado es el de las hipotecas, aunque estos montos que se llegaran a reflejar tuvieran relación con las oficinas encargadas de realizar las actividades específicas a las cuales nos referimos. No generan en tal sentido el objeto para el cual debe destinarse este recurso. Por esa razón, no son parte de las comprobaciones que puedan ser aceptables por parte de la autoridad. ¿Qué hace el INE para asegurar que los partidos políticos ejercen adecuadamente el 3%? Aquí debemos identificar diferentes momentos. En principio, el Instituto Nacional Electoral recibe los proyectos del Programa Anual de Trabajo que los partidos políticos entregan para el ejercicio de un año. En este caso, los partidos políticos deben señalar objetivos, metas, indicadores, responsables de organización y seguimiento. Asimismo, a cada una de sus actividades deben etiquetarle un recurso que asegure el cumplimiento de los proyectos del PAD. En un segundo momento, la unidad técnica de fiscalización acude a los lugares donde los partidos políticos le han avisado que van a realizar una actividad. Es decir, el partido político con 10 días de anticipación envía un escrito donde señala hora, lugar, población que va a ser beneficiada del proyecto, la denominación del proyecto y da muestras de las convocatorias públicas. En este sentido, la unidad técnica acude, presencia el lugar, identifica condiciones como son la accesibilidad para personas con discapacidad, el horario que sea compatible con la vida personal de las mujeres que asisten a estos eventos, que haya espacios de cuidado para infantes, que si el evento tiene como población beneficiada a mujeres indígenas, exista alguna persona hablante de la lengua de las mujeres asistentes. En este sentido, también nosotros como unidad técnica de fiscalización, brindamos asesorías durante todo el año. Estas asesorías son tanto para la planeación, para la realización de indicadores, para la ejecución de los proyectos y para la rendición de cuentas. Finalmente, los partidos políticos deben presentar su informe anual. En el informe anual, nosotros revisamos el desempeño y el resultado de los proyectos del PAC. Fundamentalmente, necesitamos medios probatorios. Por una parte, como es el gasto, necesitamos las facturas y comprobar el ejercicio del gasto. No basta con que el partido político haya comprometido los recursos. Necesita tener la erogación al año en el cual se determinó el ejercicio. Y, finalmente, también nosotros revisamos el desempeño de los proyectos. Para ello, hemos preparado de la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Ciencias Políticas, a 66 personas formadas en perspectiva de género, las cuales pueden visibilizar las circunstancias de mujeres y hombres en los proyectos del PAC. Este año, además, se van a capacitar a los 32 enlaces de fiscalización que se encuentran en las entidades federativas, con el propósito de que también ellos puedan implementar la fiscalización con perspectiva de género. Bueno, la fiscalización con perspectiva de género se refiere a aquel estándar de prácticas institucionales en las cuales estamos trabajando día con día en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para identificar las brechas que pueden existir a través de la aplicación del gasto. Cuando hablamos de brechas, nos referimos fundamentalmente a las circunstancias de las mujeres y de los hombres en términos de ser beneficiados de los recursos, de los procesos técnicos que se otorgan tanto de manera ordinaria como en el gasto de campaña. Bueno, aquí debo resaltar que fundamentalmente la unidad técnica ha hecho un esfuerzo por vigilar no solamente el recurso que se destina al 3%, el gasto programado también abarca un 5% para actividades específicas. En las asesorías que damos a los partidos políticos, les pedimos que esas actividades específicas también las realicen con perspectiva de género. Eso por una parte, el gasto programado vigilado con perspectiva de género. Pero también para el caso de gasto de campaña, hemos realizado investigaciones donde observamos con base en la rendición de cuentas de los partidos políticos cómo se han ejercido esos recursos en cada uno de los distritos del país para saber si las condiciones que tienen las candidatas y los candidatos están más o menos en términos de equidad. Este año vamos a realizar una investigación nuevamente donde acudiremos a campo y ya no nada más de la rendición de cuentas que nos haga el partido político, sino de la confronta con la candidata para que la candidata nos diga cuáles son las circunstancias en términos de financiamiento. Si los recursos llegaron a tiempo, si los recursos se le dieron únicamente en especie, si los recursos constaron de una gama importante para que ella pudiera desarrollar su campaña. Este año es muy importante dadas las condiciones de la contienda electoral entre mujeres y hombres. Un tercer proyecto que tenemos es el de la Contraloría Ciudadana, que lo ejercimos desde el año 2014, en el cual estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil quienes nos han acompañado en todo este proceso de la fiscalización con perspectiva de género. Queremos en principio compartirles lo que hace la tarea de fiscalización para que den opiniones informadas y se encarguen de vincular esta información que genera la unidad técnica de fiscalización, que eminentemente es una información técnica, pero que la pueden traducir y divulgar ante la ciudadanía, los medios de comunicación incluso, y actores estratégicos que pueden dar a conocer cuál es la rendición de cuentas de los partidos políticos. En este proyecto de Contraloría Ciudadana, primero capacitamos a las organizaciones de la sociedad civil y luego les pedimos que colaboren con la unidad técnica de fiscalización para mejorar los elementos de rendición de cuentas de los partidos políticos. Pero reitero, no solamente en el caso del 3%, sino también de los gastos de campaña. El Instituto Nacional Electoral desea poner de manifiesto las acciones que se han implementado y que se están llevando a cabo para que la ciudadanía en general, sin importar sexo, género, etnia, condición social, preferencias sexuales, edad o discapacidad, puedan votar en este proceso electoral. Que conozcan sus derechos y, en cada caso específico, el trato que deberán recibir y, de manera especial, las medidas implementadas en todas y cada una de las casillas electorales para emitir su voto. Todas estas acciones brindan la certeza de llevar a cabo una elección sin discriminación. Gracias. 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 Gracias.